La doble nacionalidad, también conocida como doble ciudadanía en inglés, se refiere a la condición en la que una persona es reconocida como ciudadana de dos países simultáneamente. Esto implica que dicha persona posee derechos y responsabilidades legales en ambos países. Aunque la doble ciudadanía ofrece ciertas ventajas como la posibilidad de vivir en varios países y acceder a programas gubernamentales, también puede conllevar complicaciones legales. Por ejemplo, el individuo con doble ciudadanía podría estar sujeto a obligaciones fiscales en más de una nación o necesitar cumplir con los requisitos de residencia de dos patrias diferentes. A continuación, se examinará la cuestión de la doble ciudadanía y sus implicaciones legales. Existen varios beneficios asociados a la doble ciudadanía. Residencia en múltiples países. Una persona con doble ciudadanía tiene la capacidad de vivir en los territorios nacionales de los países de los que es ciudadana. Acceso a programas gubernamentales. Muchas personas optan por obtener una segunda ciudadanía para acceder a sistemas de salud o educación de mayor calidad y, en algunos casos, gratuitos. Amplias oportunidades de inversión. Algunos países limitan ciertas inversiones únicamente a sus ciudadanos, por lo que tener doble ciudadanía puede abrir más opciones de inversión. Por ejemplo, en Tailandia, solo los ciudadanos tailandeses pueden comprar propiedades. Protección contra la deportación. Por lo general, los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados, aunque existen excepciones, como condenas por traición o fraude en el proceso de naturalización. Plan de contingencia. En situaciones de conflictos políticos, desastres naturales o crisis económicas en su país de residencia, tener una segunda ciudadanía brinda la opción de mudarse al país de la segunda nacionalidad. Facilita los viajes. Para muchos latinoamericanos, obtener la ciudadanía española. Por ejemplo, simplifica los viajes a otros países al usar pasaportes europeos. Consideraciones fiscales. La doble ciudadanía puede tener ventajas y desventajas en términos fiscales. Vivir en otro país la mayor parte del año puede implicar no pagar impuestos en otro lugar o pagar menos. Por ejemplo, Estados Unidos ofrece exenciones fiscales para los ciudadanos con ingresos extranjeros. Participación política. Algunos países reservan el derecho de voto y cargos públicos exclusivamente para sus ciudadanos. Con la doble ciudadanía, se puede tener la posibilidad de votar en dos países. Existen desventajas asociadas a la doble ciudadanía. Obligaciones fiscales en múltiples países. Tener doble nacionalidad puede resultar en la obligación de pagar impuestos en más de un país. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses, incluso si residen fuera del país, aún deben cumplir con sus obligaciones fiscales en Estados Unidos, además de pagar impuestos en el país en el que se encuentren. Afortunadamente, existen tratados con algunos países para evitar la doble imposición fiscal. Cumplir con requisitos de residencia en dos países. Mantener la doble nacionalidad puede requerir cumplir con ciertos requisitos de residencia en ambos países, como votar o cumplir con el servicio militar obligatorio, que puede ser una obligación en algunos lugares. Proceso de obtención de la segunda ciudadanía. Obtener una segunda ciudadanía puede ser un proceso arduo y largo. Puede implicar trámites con autoridades de extranjería, registros civiles, consulados generales, apostillado de documentos, entre otros. Algunos de estos trámites pueden llevar años, ser costosos y recopilar la documentación necesaria puede ser complicado. Es importante evaluar si realmente vale la pena obtener una segunda ciudadanía antes de invertir tiempo y esfuerzo en la búsqueda de documentos. Adquirir la doble nacionalidad. La obtención de una doble nacionalidad en los Estados Unidos puede ocurrir de diversas maneras, que incluyen, nacer fuera de los Estados Unidos, y tener al menos un padre que sea ciudadano estadounidense. Convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado mientras se conserva la ciudadanía en otro país. Recuperar la ciudadanía en el país de origen después de haberse convertido en ciudadano estadounidense naturalizado. En cuanto al reconocimiento de la doble ciudadanía en los Estados Unidos, no existe un reconocimiento formal por parte del país. En general, ser ciudadano estadounidense no implica la pérdida automática de la ciudadanía de otro país. Las autoridades estadounidenses suelen considerar que otro país reclame a una persona como ciudadano como un asunto independiente y no relevante para su ciudadanía en los Estados Unidos. Pérdida de nacionalidad debido a la doble nacionalidad. La pérdida de la ciudadanía estadounidense solo puede ocurrir si una persona demuestra una intención clara de renunciar a su ciudadanía. Algunas acciones que podrían llevar a esta pérdida incluyen servir en las Fuerzas Armadas o formar parte del servicio militar de un país involucrado en hostilidades contra Estados Unidos. Renunciar oficialmente a la ciudadanía estadounidense ante un funcionario debidamente autorizado de Estados Unidos. Cometer actos de traición contra Estados Unidos o intentar o conspirar para derrocar al gobierno estadounidense. Es importante tener en cuenta que, aunque poco común, algunos países pueden revocar la ciudadanía si una persona obtiene ciudadanía en otro lugar. Además, algunos países pueden requerir que una persona renuncie a cualquier ciudadanía anterior como condición para obtener la ciudadanía por naturalización. Las leyes de nacionalidad varían de un país a otro, por lo que es fundamental revisar las leyes específicas de cada país para comprender las implicaciones de la doble ciudadanía. Cada país, como Portugal, Honduras o Ecuador, tendrá reglas diferentes al respecto. Conclusión Una decisión personal En última instancia, la elección de tener una doble nacionalidad o ciudadanía es personal. Depende de tus metas, circunstancias y valores. Antes de tomar una decisión, es esencial investigar, consultar con expertos y reflexionar sobre lo que realmente quieres. Recuerda, tener dos nacionalidades puede ser una bendición, pero también implica compromisos. ¿Estás listo para asumirlos? La respuesta está en tus manos. Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado del video tanto como nosotros disfrutamos creándolo para ti. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir al tanto de más contenido como este, no olvides darle al botón de like. Tu apoyo nos ayuda a crecer y atraerte más videos interesantes. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encantaría saber tus opiniones y sugerencias en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.